Cuatro abrazos y un café apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un show de coquito Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Ya, 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 ya Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Baby, tú eres un cabullo Baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Ya, 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 ya Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzay Pedro Capó Joji Noriega Y-O-Y-O-Y-E Re-808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Talia Sé que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó Si se perdió O qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó O qué sé yo Sí, sí No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si si, sí Si tú sigues odiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues odiendo Ya tú me conoces Si tú sigues odiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces now in the rain Ok A las cinco nos besamos Ya a las siete te acosté Y si mal no recuerdo Hasta la ropa te quite ¿Qué fue? No me hagas carita Yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena No hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro A las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro A las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues sudiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues sudiendo Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby escúchame Lo que sea que hice No me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Aunque no es mi culpa Si tú me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quien engañas Lo han pasado dos horas Y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro A las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro A las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues odiando Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues odiando Yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby la embarré Baby la embarré contigo Baby la cagué Porque estaba confundido Ya tú me conoces Baby la embarré Baby la embarré contigo Baby la cagué Porque estaba confundido Ya tú me conoces Pelo negro Su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme Cómo sabía hacerlo Tan solo viendo Tan solo viendo Como rosa Ya empecé a sentir la mariposa Rosa Mi cuerpo cuando vele Se denota Es que en la cama Hay otra cosa Siempre lista pa'l flash La superestar Ella está bendita Entre todas las demás Inspira Marilán De eso yo quiero probar Baby tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey boo Nadie tiene más Saksapil que tú Y por donde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero A mi primero Honey boo Nadie tiene más Saksapil que tú Y por donde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero A mi primero Pose, pose Todas las posiciones Domino cuando estoy contigo Como se supone Siempre y cuando seas la primera En tu lista de opciones Pa' complacerte Nunca te voy a poner condiciones Honey boo Soy tu dulce como Bubalu Aduéñate de mí a la mala Hice la actitud Si mezclas al pacil con el alcohol Se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso Dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Pero aquí no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Como una bomba de amor Nos fugamos de aquí Y se agarramos vuelos Todas las en celos Con ella tú lista Yo soy el primero Honey boo Siempre sobresalda la multitud Y cuando yo paso Yo soy el boom Tú me quieres de primero Cuanto a mí primero Honey boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero Cuanto a mí primero Hey Yo te quiero de primero Pa' mí primero Siempre lista va el plan Es super estar Con cara de santa Que te suele engañar Es bien amada Eso yo quiero probar Baby tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mí primero Honey boo Siempre sobresalda la multitud Y cuando yo paso Yo soy el boom